El E3 por fin ha terminado, y Nintendo como de costumbre nos ha dejado con mucho de que hablar. Desde el regreso de varias franquicias bastante aclamadas, hasta nueva información sobre Zelda. Y claro, un montón de sorpresas más. Si te perdiste el directo, no te preocupes porque aquí te mostraré todo lo que hubo. Hey, ¿qué tal? Yo soy Adrián y esto es Cultura Videojuegos. Super Smash Bros. tiene un nuevo personaje, y creo que nadie lo vio venir. Tengo que admitir que cuando vi a Ganondorf por un momento pensé que se trataba de un remake de Ocarina of Time. Pero no, Kazuya Mishima de la serie Tekken se une a Smash, lo cual significa que después de él solo queda un espacio disponible. Sakurai confirmó que podemos esperar un directo dedicado a la presentación del personaje el 28 de junio. Aunque sí llegamos a ver varios de sus movimientos e incluso una transformación. A decir verdad, luce bastante bien, pero me pregunto qué tan bien será recibido. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que fue una buena adición? ¿O aventar a tus personajes favoritos de un volcán fue demasiado? Metroid Prime no estuvo presente, pero Metroid 5 sí, y lo sé, puede parecer un poco confuso. Pero esta aventura en dos dimensiones es esencialmente la secuela directa de Metroid Fusion, y planea terminar con la saga de cinco partes que comenzó con el título original. Y al igual que Fusion, su atmósfera parece estar basada en el aislamiento y la persecución. Metroid Dread estará disponible el 8 de octubre del 2021, y junto con él un paquete de amiibos que incluye a Samus con su nuevo traje y una de las criaturas del juego. Tal vez no era lo que todos esperaban, pero sin duda fue una buena sorpresa. Y hablando de sorpresas, Mario Party tiene una nueva entrega. Y esta vez parece de las buenas. A pesar de compartir el estilo gráfico con Super Mario Party, esta entrega es todo lo contrario. El juego incluirá tableros clásicos de los títulos de Nintendo 64, así como una colección con los mejores minijuegos de toda la serie. Tal vez suene extraño para algunos, pero creo que este fue mi anuncio preferido. Nostalgia, los mejores minijuegos de la franquicia, y un modo online funcional, honestamente, es el Mario Party que siempre pedí. Mario Party Superstars estará disponible el 29 de octubre del 2021. Pero esas no fueron todas las sorpresas, vaya que no, WarioWare también está de regreso. ¿Creías que la serie estaba muerta? Bueno, pues aparentemente no, y lo mejor de todo es que luce genial, o al menos tan alocado como siempre. La única diferencia es que ahora puedes controlar a un personaje en pantalla, y aparentemente todos los microjuegos interactúan con él. Es un cambio un poco extraño, pero mientras se mantenga el humor y el frenetismo, no creo que haya problema. WarioWare Get It Together contará con un modo cooperativo y estará disponible el 10 de septiembre del 2021. Como te podrás dar cuenta, hay muchos juegos interesantes para este año, incluyendo a… Advance Wars? No sé cómo demonios llegamos a esto, pero sí, Advance Wars sigue con vida. Si eres un jugador relativamente nuevo, probablemente ni siquiera lo conozcas. Pero esto es todo lo que necesitas saber, Advance Wars es simplemente genial, y este juego será un remake de las dos primeras entregas, al módico precio de 60 dólares, claro está. Shin Megami Tensei 5 por fin recibe una fecha de lanzamiento, y también nos da nuestro primer vistazo a su jugabilidad. Aquí los jugadores asumirán el papel de un estudiante luchando a través de un mundo repleto de demonios. Como era de esperarse, el combate sigue siendo por turnos, y a pesar de ser uno de los primeros títulos en ser anunciados para el sistema, el juego por fin llegará el 12 de noviembre del 2021. Y hablando B, una colección de Danganronpa también estará disponible en Switch, la cual incluirá las cuatro aventuras clásicas de la popular serie de misterio, aunque cabe destacar que también las podrás adquirir por separado si eso es lo que deseas. Si eres totalmente nuevo a la franquicia, no dejes pasar su bizarra combinación de asesinatos, trabajo de detective y novela visual. Pero hablando de cosas muertas, Fatal Frame también está de regreso. La popular serie de fantasmas japoneses recibirá un port de su última entrega, Fatal Frame Maiden of Black Water, que originalmente apareció en el Wii U, llegará al Nintendo Switch próximamente. Créeme, este es un verdadero juego de terror, y una franquicia increíble, pero aún nos queda una sorpresa más. Monkey Ball también tendrá una colección, no lo había notado hasta ahora, pero este E3 estuvo repleto de regresos inesperados, especialmente el de Nintendo. Pero sí, como lo escuchaste, Monkey Ball 1 y 2 regresarán en forma de remaster y en una colección. Honestamente, una gran gran noticia. Y por fin, llegamos a la parte final, tal vez la que todos estaban esperando, pero me entristece decirles que no, no hay una colección de Zelda, a menos que cuentes esto. Justo igual que Mario en su aniversario, Zelda también contará con una versión especial del Game & Watch, la cual incluirá tres juegos distintos que puedes jugar de principio a fin, The Legend of Zelda, Zelda 2 y Link's Awakening. Sin duda no es lo que esperábamos, pero supongo que es un buen coleccionable. Pero claro que esas no fueron todas las noticias sobre Zelda, aparte del poco atractivo DLC para Hyrule Warriors, Breath of the Wild 2 por fin recibió un nuevo tráiler, y Dios Santo, luce absolutamente espectacular. La apariencia de Link ha cambiado drásticamente, y la del mundo también. Podemos notar que ahora el cielo es una parte importante, y si algo me dice eso, es que la exploración se expandirá de una manera tremenda. Hay muchos detalles en estos pocos minutos. Link ahora cuenta con nuevas habilidades como poder atravesar las paredes, e incluso con LUN lanzallamas. Y aparentemente, la tableta Sheikah ahora se encuentra incrustada en su mano. Tal vez es poco lo que se mostró, pero no podemos negar que luce increíble, especialmente el ambiente. Lo único malo es que como ya sabrás, el juego fue retrasado al 2022. Así que sí, no habrá Zelda durante este periodo, tendremos que esperar un poco más para la aventura. Pero con esto termina la conferencia de Nintendo, y el LED 3 también. Espero que hayas disfrutado de estos días de anuncio, y te agradezco por habernos acompañado en ellos. Recuerda que si te gusta nuestro contenido, puedes suscribirte y seguirnos en Twitch para seguir nuestros directos. Como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, yo soy Adrián, y nos vemos la próxima. Bye bye.